Hola YouTube, yo soy Volgo. Luego de estas fiestas patrias que estuvieron bien celebradas, fuimos harto de haber subido un par de kilos, volvemos con Passcode, esta vez con la canción Tonight en vivo, del tour 2018, en el ZEP DiverCity Tokyo. Vamos a ver que nos depan a estas chicas, sin más, comencemos. Es una canción corta aparte. Ok, es como una canción, como de anime. Ah, no, jajaja. Uh, el público. Interesante guitarra. Cambio de escala. Hay que decir el público. Mal cambio. Mal cambio. Lindo a tuonto también. ¡Ah! ¡Son dos pisos! ¡Qué me gustas ahora! me confundo a veces este grupo, como que creo que va a terminar ese coro mira ese público eso fue entonces Passcode con la canción Tonight, como siempre muy entretenido Passcode todavía me impresiona la cantidad de cambios que pueden hacer en una sola canción y sobre todo de menos de cuatro minutos, nunca cuento los cambios, se me olvidó contar los cambios con Passcode, son muy entreteneadores, lo que sí en general los conciertos no son así como para la persona con epilepsia o cosas así y creo que Passcode tampoco, Passcode ocupa las luces pero las estroboscópicas y todo, este concierto no es para epilépticos ni para personas fotosensibles también, de hecho debería agregar quizás eso al principio, ahora que lo pienso, aunque en general yo diría que estoy como en contra del autotune, en Passcode creo que está bien utilizado y es una cosa creo que dije también en los vídeos pasados, este debe ser como mi sexto vídeo de Passcode y la verdad que todos los vídeos lo encuentro sumamente entretenido, la música, los cambios, los músicos también, los músicos eso sí pasan como a segundo plano acá, no los muestran mucho tampoco así que no sé si serán músicos constantes o los van contratando según concierto, esa parte no tengo idea, incluso tengo la misma duda por qué el baterista es el único que está como atrás de estas ventanas transparentes, creo que la vez pasada pregunté lo mismo, creo que vi un concierto también donde estaban con esas mismas ventanas transparentes, el baterista, la tenia de las chicas también es como bien interesante, como entre colegial, sport y marcial puede ser el público también, brutal, el público casi sabía toda la canción, gritaban todo, el lugar pensé que era más chico de lo que parecía, me di cuenta que tenía un segundo piso atrás, tiene como una galería del segundo piso así que es harta gente y la gente que está adelante sumamente participativa, pasando por encima de los otros, como los conciertos de anteriores, la chica que ocupa la voz gutural suena súper bien, me encanta esa voz, cabe resaltar también que la coreografía es súper entretenida de ver, está como todo bien puesto porque todo suma, las luces suman, la coreografía suman, el cambio de ritmo, hace que sea súper entretenido de ver y de escuchar también, yo en un principio pensé que tanto cambio de ritmo quizás era propio de las canciones que habíamos visto en particular pero parece que es como su estilo, yo creo que no he escuchado menos de 8 cambios por canción, ya sea cambio de escala, cambio de ritmo o pascote, obviamente eso solamente abre mi curiosidad, no sé qué marco viendo ante pascote, si canciones en vivo o videoclips pero la verdad que quiero seguir adentrándome en el mundo que es pascote, como siempre pueden poner like, poner en sus comentarios si me quieren sugerir algo de esta banda en particular o quizás de otra banda o algo interesante para reaccionar también, apretan click en la campanita, se suscriben y por supuesto, yo soy Golgo, jueguen, reaccionen, manténganse paralormales, nos vemos.